Disruptivas, con el apoyo de Claro Empresas y Marcas Socialmente Responsables, inauguran la primera edición del Bootcamp Empresarias Disruptivas, dirigido a la formación de mujeres emprendedoras quienes apuestan por la innovación tecnológica, el empoderamiento y liderazgo femenino en el país. El Bootcamp Empresarias Disruptivas utilizó la metodología de un día intensivo, práctico y vivencial para incidir en la instrucción de habilidades e implementación de herramientas que mejoran el mercado empresarial de Nicaragua, respondiendo a la desigualdad educativa y de género que enfrentan las mujeres en el mundo. La actividad Bootcamp Empresarias Disruptivas contó con la participación de referentes como Sara Avilés, especialista en marketing digital, Alvarón y experta en desarrollo humano y Lucía Morales, quien cuenta con experiencia en liderazgo digital. Claro Empresas apuesta para reducir la brecha digital de género y en esta ocasión nos hemos sumado al Bootcamp Mujeres Disruptivas, un evento en donde las mujeres están innovando, están creando, están utilizando la tecnología para realizar cambios innovadores en sus empresas. Claro dice presente una vez más a estas iniciativas que suman, pero sobre todo, que ayudan a empoderar a las mujeres, claro que sí. Estamos definitivamente de fiesta celebrando el Bootcamp Empresarias Disruptivas, estamos rodeadas de mujeres conectando con otras mujeres, esto es de mujeres para mujeres, donde están logrando aprender temas de innovación, creatividad, marketing digital y sobre todo liderazgo para poder hacer frente a los cambios y retos que tenemos en el presente y futuro. Así de que no se pueden perder nuestras próximas actividades, estamos creando una comunidad de mujeres disruptivas, de mujeres que están dispuestas a romper con los esquemas, a romper con los estereotipos, pero sobre todo a seguir desarrollando su potencial para lograr los cambios para el trabajo del futuro. Asimismo, estamos logrando que estas mujeres se lleven herramientas importantísimas sobre estos temas para que puedan implementarlas en sus trabajos y sobre todo que esto se vuelva una comunidad donde podamos crear esas redes de apoyo entre mujeres y ir cerrando esas brechas digitales y sobre todo lograr una mayor equidad de género. Para mayor información sobre Disruptivas, las interesadas pueden visitar las redes sociales arroba disruptivas.co o bien el sitio oficial www.disruptivas.co para Noticias 12 Gabriela Solórzano.